Somos ganadores de la convocatoria, estímulos del año 2021 con el proyecto de formación académica, musical, virtual y remota, en la línea de formación y reconocimientos. Decidimos participar porque consideramos que era una gran oportunidad de encontrar un apoyo importante por parte del Ministerio de Cultura, el cual nos ayudará a fortalecer nuestros talleres artísticos, beneficiando directamente a nuestros niños, niñas, jóvenes que asisten a nuestra fundación. Este aporte permite que nuestros infantes sigan haciendo buen uso de sus tiempos libres, como también nos permite seguir aumentando y fortaleciendo nuestras tradiciones musicales, como lo es el vallenato en guitarra. Es importante participar en el Programa Nacional de Estímulos porque con su apoyo logran desarrollar de manera más eficiente tu proyecto cultural. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.